... Me alegro mucho de ver que las aves silvestres se valoran de manera muy diferente que hace tiempo. Me acuerdo que chavales jóvenes de los pueblos de Huesca que yo educaba en otros tiempos, en su casa tenían problemas con sus familias porque alegaban que las rapaces eran aves protegidas, aunque hacían daño a la caza no se podían cazar. Entonces era muy difícil que la gente entendiera que había que defender a las aves porque tenían un valor. Hoy, que el concepto de igualdad está tan instalado en el debate de esta sociedad, es necesario aplicarlo también para aquellas personas que residen en el medio rural. Porque mientras haya vida en los pueblos, seguirá habiendo guardianes de nuestro patrimonio. Por ello, y porque tienen el mismo derecho a ser iguales los que viven en una gran ciudad y los que viven en un pueblo pequeño. Cuando hablo de políticas para sentar a la gente en los pueblos, me refiero también a políticas de discriminación positiva que compensen y animen a vivir y residir en nuestros pueblos a gentes de las ciudades. ¿Por qué no es posible establecer reducciones del IRPF, reducciones de las cuotas de autónomos, de la seguridad social, etcétera, a aquellos que se quieran instalar en los pueblos? Gracias.